El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones anunció a bombo y platillo los datos de población activa. Y lo hizo con todos los fuegos artificiales que podía y con todo su entusiasmo. El paro bajó en 86.260 personas, es decir, 86.260 personas que están trabajando respecto al mes anterior, con una tasa interanual de bajada del 22,7 personas, es decir, que poco más de una de cada cinco personas que el año pasado estaban en el paro, hoy está trabajando. El paro también bajó un 13,7% sobre la población activa en general, que es el dato más bajo desde septiembre de 2018, pese a la situación de incertidumbre que tenemos con la guerra, con la crisis petrolífera energética, una situación muy compleja, pero aún así el paro parece que está bajando. El número de contratos indefinidos se multiplicó por 5. Esto significa 700.000 contratos indefinidos que sean registrados solo en el mes de abril de 2022. Un dato sin precedentes, 1.700.000 contratos indefinidos desde el inicio del año, es decir, desde la entrada en vigor de la nueva reforma laboral. Uno de cada dos contratos que se celebran hoy en día en España, contratos laborales, son indefinidos. Y la reforma laboral ha sido retratada como la más eficaz de la historia. ¿Qué duda cabe? De que muchos de los contratos que antes eran temporales, ahora se están realizando como indefinidos. Los datos lo dejan claro, pero ¿hay letras pequeñas detrás de estos datos? ¿Qué elementos y qué peligros esconden estas cifras? ¿Hay gato encerrado? Yo creo que sí. Y te lo voy a contar todo en los próximos minutos. Te diré cuáles son los cuatro graves problemas que se están gestando debajo de estos datos y detrás de esta reforma laboral. Te demostraré que el problema de la precariedad está muy lejos de estar resuelto, simplemente ha cambiado de forma. Y te detallaré las diez consecuencias psicológicas que esta reforma laboral está generando en los trabajadores y que suponen una grave merma de su salud y bienestar mental y emocional. Todo esto lo vas a descubrir hoy aquí conmigo en Psicología, Trabajo y Bienestar. Bien, aquí estamos y estamos con una serie de estadísticas. Te voy a enseñar un poquito una serie de gráficos que han sido publicados. El paro registrado, como puedes ver, estos son los años, a lo largo de los años, ¿no? Y aquí tenemos que el paro en el mes de abril, ¿vale? Son las valoraciones de los meses de abril. Este año, en el 2022, tenemos un dato, efectivamente, que el paro ha bajado como prácticamente nunca desde 2008, desde la anterior crisis, ¿bien? Esto es un dato que, bueno, hace esperar. En la tasa interanual, la bajada ha sido del menos 22,71% respecto al abril de 2021, al año anterior. Bien, aquí tenemos otro dato, los contratos registrados. En rojo tenemos los datos, digamos, la evolución de los contratos temporales y en azul tenemos la evolución de los contratos indefinidos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que en el mes de abril, los datos temporales, los contratos temporales han bajado un 51,8% y los indefinidos han subido un 48,2%. Parece claro que hay un trasvase aquí. Todos aquellos contratos que se realizaban como temporales, se están realizando como indefinidos. Bien, aquí tenemos también el tema de los contratos indefinidos registrados, ¿no? Vemos que tenemos, estamos viviendo una situación de ascenso respecto a los meses anteriores. Hay un movimiento aquí de crecimiento. Eso es un dato interesante. Y aquí tenemos los contratos registrados entre abril del 22 y abril del 21. Tenemos aquí que los contratos indefinidos han crecido, se han incrementado en prácticamente medio millón y los contratos temporales se han reducido en casi medio millón también. Es decir, que lo que se estaba contratando como temporal ha pasado a contratarse como indefinido. Y esto lo que ha provocado es que la ministra de Trabajo pronunciase estas declaraciones. Lo más positivo que tienen hoy los datos de paro registrado de afiliación, de contratación y de protección social es que la reforma laboral con esos 100 días, que no son tales 100 días, porque saben que teníamos una vaca teolegis de hasta el 31 de marzo, por tanto, digamos, escasamente un mes de aplicación de la reforma laboral, 100 días desde que se aprobó en diciembre, los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. Bueno, ¿y realmente esto es un cambio de paradigma, como dice la ministra? Tal vez sí, pero tal vez no es un cambio de paradigma hacia un paradigma que sea necesariamente el que esté imaginando la ministra. Posiblemente haya toda una serie de consecuencias que el Ministerio de Trabajo no está considerando y que te voy a detallar aquí concretamente. Fíjate, te voy a pasar una serie de datos que nos van a arrojar unas cifras escondidas detrás de estos elementos que te acabo de exponer. Mira, tenemos aquí la evolución mensual de los contratos indefinidos a tiempo completo. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Son todos los contratos que se realizan a tiempo completo. Tiempo completo, es muy importante esta palabra. ¿Bien? Fíjate, aquí lo que tenemos, enero, febrero, marzo, abril, 2021 en verde, 2022. Hay una clara tendencia a realizarse más contratos indefinidos respecto al año anterior. ¿Por qué? Porque no se están realizando contratos temporales. ¿Y por qué no se están realizando contratos temporales? Es muy sencillo, porque prácticamente los contratos de temporales han sido prohibidos por el gobierno. Entonces, no está dando elección a las empresas. No es que haya cambiado la circunstancia industrial o del modelo económico de España. Simplemente tú estás obligando a que las empresas, lo que antes hacían de una manera, ahora lo hagan de otra manera, porque además no tienen otra opción. ¿Bien? Entonces, claro, es muy probable que este crecimiento que estemos viendo ahora, como estas personas estarán ya trabajando dentro de las empresas, posiblemente los contratos que se celebren en el resto del ejercicio vayan poco a poco bajando. Es decir, si antes la contratación se distribuía temporalmente a lo largo de todo el año, ahora es posible que tengamos un pico al principio del año como efecto de adaptación a la reforma laboral y después un estancamiento a la baja. Por tanto, habrá que ver estos datos más en el largo plazo. Pero ojo con esto, contrato a tiempo completo. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice esta parte. Bien, a ver, un momentito, aquí. Los contratos indefinidos. A ver, aquí. A tiempo parcial, que suponen un total de casi un millón novecientos dos mil, registran un ascenso del 296,71%, es decir, se triplican en relación al periodo del año anterior. Ojo. Quiere decir, contrato a tiempo completo, indefinidos, indefinidos a tiempo parcial. ¿Qué significa esto? Significa que muchos contratos que se están haciendo de manera indefinida no llegan a completar las 40 horas semanales. Son contratos parciales, ¿vale? Y esto va a tener toda una serie de consecuencias en la logística, organización de las personas y, por tanto, también en su bienestar psicológico y emocional. Porque considera que de todo lo que puede ser un salario bruto anual contemplado en base a un horario completo, esas personas están simplemente cobrando una parte porque están ejecutando sólo una parte de las horas disponibles durante la semana, ¿vale? ¿Qué significa esto? Yo lo estoy viendo porque me dedico en parte a esto, a acompañar personas en procesos de empleo y lo que estoy viendo son cosas que no habían pasado en los años anteriores. Muchas personas que están teniendo contratos de una, dos horas al día, indefinidos, sí, pero están trabajando dos horas al día, a diez horas a la semana, a quince horas a la semana. Es decir, personas que están trabajando y tienen la posibilidad de ser empleadas con mucho más tiempo durante la semana que con un único contrato de trabajo no llegan a cumplir y a completar su total de horas disponibles para poder trabajar y, consecuentemente, tienen muchas dificultades para llegar a final de mes y pagar sus facturas. ¿Por qué? Porque sus nóminas, sus ingresos son muy limitados y acotados a esas horas de trabajo. Entonces, estamos anunciando a bombe platillo, efectivamente, una serie de contratos indefinidos, pero ¿qué hay detrás de esos contratos indefinidos? Hay contratos a tiempo parcial, mucha parcialidad y muchos fijos discontinuos, es decir, personas que trabajan durante unos meses, después quedan en un periodo de empas donde no trabajan y, por tanto, no cobran y después las empresas les llaman normalmente, que era lo que antes se hacía acumulando contratos temporales, ¿no? Entonces, ¿realmente esto es bajar la precariedad, como dice el secretario de Estado? Bueno, quizás es más bien hay que matizar esto. Quizás se está hablando más bien de bajar la temporalidad, pero no la precariedad en cuanto a la economía familiar de una persona y de poder llegar a final de mes. Bueno, y este de partida son los datos encerrados, lo que no te han contado los políticos, lo que no te va a contar la ministra, lo que no te va a contar el secretario de Estado. Y además hay otro elemento, que no queda claro cuántos de esos contratos indefinidos, incluso a tiempo completo, se han producido en la misma administración pública que ha contratado a muchísimas personas desde el inicio del año realizando una auténtica campaña de consolidación de plazas y nombramientos de todas aquellas personas que estaban contratadas en las distintas administraciones a través de, digamos, contratos de interinidad, ¿no? Entonces, no sabemos realmente cuál es la proporción, la parte que, digamos, ocupa esa contratación estatal dentro de esa contratación estatal indefinida, claramente, dentro de ese total de datos que está anunciando el ministerio. ¿Cuánto puede ser? No lo saben. ¿Un 20%, un 30%, un 50%? No lo dicen. Por lo tanto, hay que considerar también esto. Por tanto, cuando el secretario de Estado dice que 1.700.000 personas han abandonado la precariedad, no se está mintiendo, porque no es que hayan abandonado la precariedad. Hay una parte de ellos, una gran parte de ellos, que quizás habrá abandonado la temporalidad, pero no la precariedad. Habrá abandonado la precariedad temporal de sus trabajos, pero no la precariedad económica, puesto que posiblemente esté trabajando para un sueldo que no le vaya a permitir pagar sus facturas a principio de mes, cuando le giren todos los pagos. Y esto nos lleva a los cuatro principales efectos que está teniendo esta reforma laboral en las personas en general. Primero, que muchos contratos son por horas, lo cual genera preocupación por no saber las personas si podrán llegar a final de mes y pagar sus facturas. Esto añade incertidumbre a su vida y añade incertidumbre, sobre todo, económica. Dos, que esa gran renuncia, es decir, esa gran dimisión que está asolando Estados Unidos y que hasta el momento no estaba llegando a España, es muy probable que se esté aplazando y que se dé en los próximos meses. Y, al final del vídeo, precisamente, te diré por qué esto es muy probable que pase en los próximos meses en lugar de ahora y que vaya a estar muy relacionado, precisamente, con esta reforma laboral. Tengo datos conductuales, datos conductuales y psicológicos que te lo pueden demostrar. Y, ojo, si no has oído hablar de esto de la gran renuncia, la gran dimisión y no sabes lo que es, te remito a un vídeo, que está por aquí, o por aquí te va a aparecer la etiqueta, que te va a explicar, precisamente, un vídeo anterior que he hecho yo, y que te va a explicar, precisamente, qué es eso de la gran dimisión. Tenemos una tercera, un tercer efecto de esta reforma laboral que está forzando a las empresas a contratar más allá de sus necesidades. Es decir, hay empresas que todavía siguen necesitando personas durante un mes, dos meses, tres meses, pero es que no pueden hacerlo porque les es prácticamente prohibido realizar contratos de tipo temporal, que no pueden realizarlo cuando entran en el sistema red para dar de alta el contrato laboral. Esa opción no está. Entonces, claro, tienen que ir a una opción de contrato indefinido y calcular, también, dentro de lo que son los costes laborales, lo que puede suponer un despido a un año, dos años, tres años, cuando ya no necesiten a esa persona. Bien. Luego tenemos un cuarto efecto de esta reforma laboral que también está forzando a los trabajadores a otro tipo de conductas, y te voy a hablar de ello justo enseguida. Conductas que están muy relacionadas precisamente con su bienestar y su equilibrio psicológico y emocional. Ahora bien, ¿te gustaría conocer cuáles son esos diez comportamientos que está impulsando esta reforma laboral en las personas y que pueden suponer precisamente ese cambio de paradigma del que hablaba la ministra? ¿Quieres saber cuáles son esos diez comportamientos? Y ojo, si es que sí, estate conmigo porque te lo voy a detallar uno por uno ahora mismo. Y ojo con el último. Ojo con el último. ¿Por qué? Porque el último es el que precisamente nos remitirá a lo que yo te acabo de decir, a eso de la gran dimisión, de la gran renuncia, del por qué esa gran renuncia se va a dar en unos meses, un poquito más adelante, no sé si a final de año o a principio del año que viene. Bien, por cierto, si este vídeo te está gustando, no olvides darle a like, de suscribirte si no estás suscrito o suscrita, de compartir este vídeo con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus vecinos de casa, con tu novio, tu novia, tus amantes, en fin, compártelo con aquellas personas que crees que les puede interesar, les puede servir y dale a la campanita a la hora de suscribirte para recibir el aviso de cuando se publique el siguiente vídeo. Y por cierto, si en algún momento aparece algún anuncio, utiliza ese tiempo en el anuncio para ir a los comentarios y, bueno, contarme qué es lo que te parece, el vídeo, cuál es tu opinión, etcétera. Pero ahora mismo, vamos a esos 10 comportamientos asociados a la salud y al bienestar psicológico que está impulsando precisamente esta reforma laboral y que no necesariamente tenga que ver con cuestiones muy halagüeñas y muy positivas, de hecho. Vamos con el primero. El primero es que teniendo mucho más trabajadores dados de alta con contratos de pocas horas, las personas trabajarán para dos o más empleadores, uno, dos, tres empleadores con el fin de cubrir las horas de trabajo que tienen y poder llegar a final de mes. Si una empresa te está contratando a 10 horas, es normal y es lógico que te busques a otra empresa que te contrate otra 30 hasta llegar a las 40 horas semanales por las que puedes estar dado de alta, ¿no? Y si otra empresa te contrata por 10, pues te irá buscando otra más. Tendrás que hacer un poquito encaje de bolillos. Y esto nos lleva al segundo comportamiento que tendrán muchas personas una vida más estable en lo que es el pago de mensualidad, es decir, que cada final de mes sí es cierto que van a percibir un dinero, pero ese dinero fluctuará en función de los contratos de trabajo que tenga y esto conllevará también una vida más desordenada en el día a día. Es decir, un mayor control de la economía personal, pero, y este es el tercer efecto, un mayor descontrol en los tiempos, en el día a día. ¿Por qué? Porque a lo mejor un trabajo estarás de 9 de la mañana a 12 y otro trabajo estarás a lo mejor de 4 de la tarde a 8 de la tarde, ¿no? Y entonces, bueno, tendrás que ver en el mediodía qué es lo que harás con tu tiempo, ¿no? Y ver si incluso podrías encontrar algún otro trabajo que puedas empalmar con él un par de horas. Entonces, todo esto al final conllevará que las personas tendrán más dificultades de conciliación entre el trabajo y la vida personal por tener varios trabajos en danza. Y ese es el cuarto efecto, es decir, una dificultad evidente de estabilizar sus vidas para poder llegar a final de mes. Habrá situaciones del tipo hoy puedo llevarte al fútbol, que se lo podrás decir a tu hijo o a gimnasia, a tu hija o el deporte que esté haciendo y mañana no le podrás llevar. ¿Por qué? Porque mañana estarás trabajando, ¿no? Será mucho más difícil conciliar por esos altibajos y esos horarios que pueden cambiar a lo largo de los días de la semana y a lo largo de las semanas y en el mes. Bien, tenemos un quinto elemento como efecto de esto que tendremos una sociedad más estresada, ¿no? Mayor estrés social. ¿Esto por qué? Porque esta situación forzará a los trabajadores a asemejarse un poquito a autónomos, a tener dos, tres, cuatro pagadores y casi considerarse casi como falsos autónomos, ¿no? En el sentido de que, bueno, tienen una serie de clientes, entre comillas, con los que tienen un contrato laboral pero que tienen que atender. Y, bueno, es curioso, es curioso que, por un lado, el Estado trate de eliminar esa condición de falsos autónomos pero a la vez esté generando una reforma laboral que conduzca a las personas a tener una serie de conductas que se asemejan mucho más a la vida de un autónomo sin esos beneficios que tiene el autónomo que son los de poder organizar su vida, hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, estarían dependiendo de un contrato de trabajo por cuenta ajena. Hay otro efecto más que preocupa a las personas y es el hecho de que cuantos más pagadores tengas, más tienes que pagar también al Estado en impuesto, en IRPF, en agencia tributaria. Es decir, no es lo mismo que tú pagues de impuestos si estás dado de alta por cuenta ajena por un solo pagador a 40 horas semanales que tengas, a lo mejor, dos pagadores a 20 horas. Las personas que tienen dos contratos de trabajo están trabajando por la mañana con una empresa y por la tarde con otra empresa y suman 40 horas, tendrán que pagar al Estado más dinero respecto a aquellas personas que estarán trabajando el mismo número de horas pero por un solo pagador. Esto realmente es una injusticia social y claramente merma la capacidad de ahorro de las familias y el poder adquisitivo de las personas. por tanto mayores preocupaciones. Y esto de la pérdida de poder adquisitivo puede generar también incluso unos efectos de segunda ronda en los cambios de trabajo y este es el séptimo elemento la séptima consecuencia conductual es decir que haya personas que en el intento de hacer ese cambio de ese encaje de bolillos si están trabajando para una empresa a 10 horas cogerán ese trabajo y luego a lo mejor les saldrá un trabajo a 20 horas y no podrán compaginarlo y entonces se darán de baja del trabajo a 10 horas para ser contratados en el trabajo a 20 horas pero que si a la semana siguiente le entra un trabajo a más horas entonces dejarán ese trabajo para otro trabajo hasta llegar a 40 horas semanales. ¿Qué significa esto? También un menor compromiso de las personas con sus propios empleadores que esto es también este efecto de segunda ronda que tiene que ver con el séptimo punto conductual el séptimo cambio conductual ¿no? Luego tenemos un octavo punto el octavo punto que tiene que ver con que las personas estarán tendencialmente en una búsqueda de trabajo constante por tanto un mayor estado de alerta una mayor competitividad de las personas incluso para formarse y poder aspirar a completar su semana laboral hasta las 40 horas ¿bien? Ese es el octavo efecto pero tenemos un noveno efecto consecuencia de este octavo que es una mayor necesidad de comunicación y mayores incidencias y conflictividad incluso entre personas y empresas a la hora de tener cierta flexibilidad es decir que si una persona está trabajando para una empresa a 20 horas y está legítimamente aspirando a poder completar su horario de trabajo a 40 horas y le surge otra oportunidad laboral tendrá que hablar con esa primera empresa para ver de qué manera puede encajar las dos entonces eso implicará necesariamente que las partes tendrán que tener cierta flexibilidad a la hora de llegar a acuerdos sobre horario de trabajo permiso etcétera para que las personas puedan conciliar varios trabajos piensa un poquito este efecto si antes la persona tenía que conciliar entre un trabajo solo y su vida personal ahora todo esto se multiplica porque a lo mejor tendrá que conciliar entre un trabajo otro trabajo y su vida personal es decir los problemas de conciliación se multiplicarán por dos y esto puede que cause una serie de conflictos a nivel de empresas y que muchas personas se vean abandonando un puesto de trabajo para iniciar otro y otro y otro y esto no lleve al décimo efecto que tiene esta reforma laboral en las conductas en el comportamiento de las personas que puede suponer si ese cambio de paradigma que es que esa gran dimisión de la que estábamos hablando al principio se vaya a dar precisamente porque habrá muchas más bajas por bajas voluntarias de las empresas para producir a por aquellas personas que no llegan a cubrir las 40 horas semanales y aspiran a mejorar sus condiciones de trabajo si su empresa no se lo puede dar entonces buscarán fuera entonces habrá si en esos efectos de segunda ronda pero efecto de segunda ronda toda una serie de comportamientos de dimisión esa gran dimisión será una gran dimisión muy diferente de la gran dimisión americana que es una gran dimisión orientada a la realización de uno mismo sino que aquí tendremos una gran dimisión orientada a atender las necesidades básicas de llegar a final de mes de las personas y de las familias de hecho según los datos del ministerio de trabajo español el número de bajas voluntarias en España se ha reducido respecto a 2020 respecto a lo que ha pasado en Estados Unidos que ha incrementado y esto hace pensar que la gran renuncia no vaya a tener lugar sin embargo esta reforma laboral como te acabo de demostrar es muy probable que cambie esta tendencia y todo esto puede verse incrementado incluso en un entorno económico como el actual con alta inflación y con las familias asfixiadas por el alto precio de la cesta de la compra y el alto endeudamiento conforme inician a subir los tipos de interés hipotecarios y tengan a lo mejor hipotecas a tasa variable bien esta es mi conclusión y la conclusión es básicamente que seamos prudentes con estas cifras y sobre todo aplacemos este análisis y la efectividad real de esta reforma laboral para el final del ejercicio porque esto no impide que las empresas por un lado sigan despidiendo y que posiblemente la gran cantidad de contratos de trabajo que se hayan realizado a principios de año luego vayan reduciéndose porque las empresas ya tienen efectivos ya tienen personas trabajando y en lugar de contratar nuevas tratarán de mover aquellas que tienen dentro bien y ahora quiero darte la palabra a ti ¿tú qué opinas con todo esto? ¿crees que esta reforma laboral es buena para la salud mental de las personas? ¿crees que para ti sería más fácil trabajar teniendo un sueldo quizás más bajo trabajando menos horas con alguna dificultad para llegar a final de mes en lugar de como era antes ¿no? que podías tener mayor precariedad temporal y quedarte ciertas partes del año completamente en en desempleo en si coberturas cuéntamelo cuéntamelo en los comentarios quiero saber quiero conocer cuál es tu opinión y dale a like a este vídeo si te ha gustado suscríbete al canal dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique los próximos vídeos compártelo 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 y por mi parte recordarte que estás en psicología trabajo y bienestar mi nombre es Roberto estoy aquí para ayudarte a vivir un poquito mejor tu trabajo y tu profesión y nos vemos en el próximo vídeo mua mua